Regresamos con Joaquín Rodríguez Alonso, educador de larga trayectoria, rector de la Universidad Monte Ávila, hombre también de investigaciones científicas en el INTEBEP en una industria tan crucial para Venezuela como es la industria petrolera, donde por cierto también hay grandes ventanas de oportunidades para un país con las reservas que tenemos y todos los recursos. Si usted tuviera la oportunidad de encabezar o participar en una reforma educativa, la educación superior particularmente, ¿cuáles, para resumir un poco, cuáles puntos fundamentales tomaría en cuenta? Uno solo, llamaría a los mejores, convocaría a los mejores. Tenemos excelentes venezolanos, buena parte de ellos afuera, otros adentro, pero los haría responsables del destino de este país y confiaría totalmente en sus habilidades porque contamos con gente valiosísima que, bueno, ya lo están demostrando a nivel del mundo. No tenemos que imaginarnos lo que son capaces de hacer, podemos ver lo que son capaces de hacer. Yo creo que la única receta es convocar a los mejores y lo que habría que tener es aquellas condiciones donde esa convocatoria pueda ser efectiva. Gente a la que se le va a dar la libertad para poder diseñar carreras, para poder implementar métodos pedagógicos, para poder colaborar con agencias internacionales, con instituciones internacionales en las que ellos tienen los recursos. Yo lo único que haría sería eso, convocar a los mejores. Como usted mencionó hace rato, en educación no es como economía, que uno en un año, seis meses puede comenzar a ver los resultados. El daño que se le ha hecho al sistema educativo en Venezuela es tan terrible que demoraría muchos años para comenzar a reconstruir ese algo. Comenzar a reconstruirlo es inmediato. Ver los frutos de esa reconstrucción es lo que va a Pero hay alguien comenzando a reconstruir ahora. Esto, en este momento no están dadas las condiciones para hacerlo. Ahora estamos en una condición de resistencia. Los que estamos, estamos aguantando lo más posible que sigan quedando unos referentes de calidad para la educación. Y vamos aguantando, aunque cada vez vamos perdiendo más. Desde esta posición de ir perdiendo de resistencia, no podemos lanzar una transformación. Lo que estamos es sosteniendo lo poco que va quedando. Esa transformación requeriría ya una actitud positiva de avance. Y para eso tendríamos que tener un cambio, principalmente de gobierno. Cambio político para poder cambiar la actitud y la, como se llama, el temperamento, lo que hay en el ambiente. Total. Recuperaba en un artículo de publicación reciente una frase de hace más de 60 años de Octavio Paz. Cualquier reforma pasa en este momento por luchar contra la mentira oficial y constitucional. Si no se da ese paso, no podemos ir a una actitud positiva. ¿Han perdido ustedes muchos profesores que se han ido al exterior? En el caso de las universidades privadas y particularmente de la nuestra, no los hemos perdido tanto porque se hayan ido hacia afuera, sino porque son hombres de empresas, de negocios, de instituciones que ya no tienen tanta versatilidad, tanta holgura como para poderle dedicar a la universidad. Entonces, el fenómeno de la inmigración de talentos se nota mucho más en la universidad pública porque son los profesores que requieren de toda su dedicación de tiempo en la investigación, en la misma docencia, en la extensión y son a quienes les faltan todos los recursos para seguir aquí y eso no le quedan otras opciones sino irse. Y como sabes, allí se han reportado que en los últimos cinco años hemos perdido unos 1.600 profesores en las universidades autonómicas, 400 de ellos en la misma Universidad Universidad y un Bolívar durante este tiempo. Entonces, ese no ha sido un problema grave para la universidad privada porque la universidad privada cuenta con pocos profesores de dedicación completa, de dedicación exclusiva que tengan que buscarse otras opciones, pero también lo será porque sobre todo los cambios de este año han sido fatales. Un profesor de universidad privada de tiempo completo hasta hace un año se podía mover con salarios de los 10-15 mil bolívares. ¿Qué hace hoy con eso un profesional universitario que tenga que sostener una familia? Y no se pueden aumentar los sueldos en función de la inflación. Entonces, comenzaremos a ver también ese efecto, pero más reducido en la universidad privada porque la universidad privada tiene un componente más amplio de profesores contratados. Pero, sin embargo, el gobierno también está poniéndole el ojo a las matrículas, al pago que hacen los, pretendiendo regularlo, inclusive en las universidades, además en los colegios. Sí, efectivamente. Y durante este año, desde junio del año pasado hasta el día de hoy, eso ha sido una amenaza constante. Y todos los meses hay una renovación de unas inspecciones, una comisión, un análisis. A nosotros nos han sometido, como al resto de las universidades privadas, a un análisis minucioso y detallado de nuestro presupuesto. Si ha querido que ese presupuesto tomara los moldes de cualquier empresa, como si nosotros fuéramos una empresa, se quedan con el tema de lo privado y no se dan cuenta que lo propio de la universidad es ser universidad. La gestión privada es solamente una gestión económica. Nuestra vocación es de un servicio público. La universidad, aun si es de gestión privada, es un servicio público orientado a nuestros jóvenes, dedicado a nuestros jóvenes, que opera en su esencia, que es la de la docencia, la investigación, la extensión, en las mismas condiciones que la universidad pública. Y efectivamente, el gobierno ha estado con esta amenaza, incluso verbalizada desde hace ya algún tiempo, en octubre del año pasado, por el mismo presidente y que había que meterle el ojo a las matrículas de las universidades privadas. Pero si las matrículas de las universidades privadas son más baratas que los costos de la universidad pública. El Estado paga mucho más por un estudiante en la universidad pública que paga la familia en la universidad privada, con el agravante que la familia en la universidad privada paga por su hijo en la privada y además sus impuestos pagan por los hijos de los otros que están en la universidad pública. La intención del gobierno sería meterle la mano a todo el sistema educativo como fue en el pasado en los países totalitarios, Europa Oriental, por ejemplo. Yo he visto más la incidencia en la destrucción que en el control. He visto las acciones de gobierno apuntando más a destruir lo existente, a acabar con lo existente, que a tomar control de lo que hay. Entre otras cosas porque no creo que tenga control ni de lo mismo que tienen. Bueno, profesor, una conversación de estas que nos sirven para imaginar dónde podemos ir conociendo dónde estamos parados. Un mejor país y una Venezuela que contribuye al Concierto de las Naciones con lo mejor de su talento. Muchas gracias. A usted. Es el futuro que nos queda. Ha sido el profesor Joaquín Rodríguez Alonso. Él es rector de la Universidad Monte Ávila de Caracas, educador de larga trayectoria y hombre de ciencia. Esto es Análisis Venezolano. Para mí ha sido un gusto llevarles esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! Quality Engines El Estímulo.com Presentó ¡Gracias!